Hola amigos, os voy a contaros un cuento. Esta es la historia de aquel lugar en el que había tantos y tantos seres de colores y que irradiaban luz. En aquel lugar había un lago de color morado que albergaba toda clase de peces. Peces azules, morados, voladores y algunos peces excavadores. En ese lugar, de repente, había días donde llovía. Llovía un poco de algodón, quizá a veces un poco de hielo cristalizado. Pero cuando no llovía, era tan bello ese lugar. Había luces por todos lados. Había un arco iris de colores. Y en el cielo, el cielo era espectacular. Uno de esos seres de luz, pequeños seres, se miraron el uno al otro. Dos de ellos. El ser número uno, corrió. Y el ser número dos, lo vio. Mientras el ser número uno corría, de pronto, miró hacia arriba. Y se encontró con un volcán nevado con árboles. Subió al volcán. Y entonces el ser número dos lo vio. Quiso seguirle la pista. Así que corrió y corrió. Y en algunos tramos voló, pero se tropezó. No importa. Llegó. Llegó y vio al ser número uno. Y le dijo, ser número uno, ¿a dónde vas? Y el ser número uno le dijo, voy al volcán. Entonces el ser número dos le dijo, ¿qué? Y el ser número uno le dijo, si quieres, ven. El ser número dos le dijo, está bien, puedo ir. Y el ser número uno le dijo, sí, ya te dije que vinieras. Entonces el ser número dos fue. Y caminó y caminó. Y en una de esas, cuando se cansó, se sentó. Cuando se sentó, entonces miró hacia el horizonte. Y veía como había tan, tan uve y tanto humo. El humo no era negro como tú y yo lo conocemos. El humo era de un color verde blancuzco. Y se preguntó, ¿qué será eso? Pero cuando se preguntó, ¿qué será eso? De pronto el ser número uno casi resbala. Entonces dijo, tranquilo, eh, cuidado. Volcaron y siguieron caminando. Cuando llegaron a la punta, el ser número uno volteó hacia arriba y dijo, wow, quiero tocar el cielo. Y el ser número dos le dijo, estamos tan arriba que parece que lo podemos tocar. Entonces el ser número uno y el ser número dos saltaron de aquel volcán para poder volar y tocar el cielo. Al ver que no podían volar, al ver que no podían volar, de pronto se espantaron y tuvieron miedo. Pero, ¿qué había pasado entonces antes si el ser número dos en algunos trangos había volado? Pero, no sé, eso quedará en la duda y en la incógnita por siempre. Pero no importa porque en el momento en que saltaron y vieron que no podían volar, Entonces sacaron aquel tipo de paracaídas de piel que tenían incrustado ahí atrás de su espalda. Así que planearon, planearon y planearon, hasta que subieron alto por los vientos fuertes y recios que había. Tocaron el cielo, tocaron el cielo, tocaron el ánimo y el tono y se quemaron. Muchas gracias. Gracias.